Perfecto. Voy en este momento a compartir pantalla, una presentación que tenía lista para ustedes. Listo. Bueno, como les comentaba y en línea de la nueva Luta Ip, como ya conocen, que se puso en marcha en febrero del presente año, esta nueva Luta Ip trajo diferentes cambios y a su vez también retos y desafíos para las instituciones como tal. Quizás algunos ya estamos un poco más familiarizados con el tema de datos abiertos, quizás algunos ya conocemos un poco más sobre la aplicación del estándar, ya hemos visualizado en la página de la Defensoría del Pueblo, hemos realizado o visualizado cómo se deja esta nueva información, en la forma en la que se presenta la información. Sin embargo, la idea justamente es ponerlos en contexto a todos, como mencioné, en una misma página para que podamos entender al final, haremos una pequeña práctica de cómo se visualiza en silla el estándar. Entonces, para iniciar con la presentación, en primer lugar, entender básicamente qué son los datos abiertos. Me disculpa un momento, están ingresando más personas. Listo, ahí estoy dando paso. Listo. Como comentaba, en primer lugar, básicamente es entender qué son estos datos abiertos, por qué hablamos de datos abiertos. Entonces, si hemos prestado atención a lo que menciona la nueva LUT-AIP, la nueva LUT-AIP menciona que la información que actualmente se presentan, que presentan las instituciones, debe ser presentada en formato abierto, en datos abiertos. Pero, ¿qué son estos datos? Básicamente, según la Open Data Charter, tenemos seis principios básicos en donde hablamos de, por ejemplo, interoperabilidad, que sean oportunos, que sean accesibles, actualizados, entre otros. Pero, para tener una idea clara y entender básicamente cómo se manejan estos datos abiertos y qué significan, tenemos que tener tres puntos claves que siempre debemos recordar. En primera instancia, que cuando hablamos de datos abiertos, hablamos de datos digitales. Es decir, estos datos digitales se ponen a disposición de la ciudadanía en formatos abiertos y con licencias abiertas para su libre uso. El primer punto, conocer que son datos digitales a disposición de la ciudadanía. Ahora, bien, también este concepto nos habla sobre formatos abiertos y licencias abiertas. ¿A qué nos referimos a estos formatos y a las licencias abiertas? Como podemos ver, aquí tenemos una escala que está calificada por estrellas, dependiendo del formato que se presenta. Esta escala es de Tim Berners-Lee y básicamente lo que hace es calificar qué tan abierto es un tipo de documento que se utiliza. Entonces, por ejemplo, vemos que en la primera escala con una estrella tenemos a los formatos de tipo PDF. En la segunda escala, con dos estrellas, tenemos a los formatos XLS, que algunos ya conocemos, son los formatos Excel. Y en la tercera escala tenemos a los formatos CCB, que son los formatos que ahora nos concierne utilizarlos y son los que el día de hoy vamos a explicar un poquito más cómo se manejan estos formatos. Entonces, bien, como antes conocíamos y visualizábamos en algunas entidades, la información de la lota IP se presentaba en formatos PDF. Hay otras organizaciones que la presentaban en formatos XLS. Sin embargo, estos dos formatos no son considerados abiertos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de datos abiertos, hablamos también de tipos de formatos. Y estos formatos tienen que cumplir al menos con dos requisitos, que sean formatos estructurados y no licenciados. El PDF tiene una estrella porque se considera un formato que es licenciado y es estructurado. Son formatos estáticos, como conocemos, si nosotros nos bajamos un PDF, nos descargamos, por ejemplo, el directorio de una entidad en formato PDF, yo no puedo hacer uso de esta información, no puedo quizás utilizarla en una investigación o hacer un cruce de información con otra, porque es un formato estático, es un formato licenciado, yo no puedo editar la información que está ahí, entre otras. ¿Qué pasa, en cambio, con los formatos XLS? Son formatos que son estructurados, pero en este caso siguen siendo licenciados. Entonces, sigue habiendo una barrera en el formato XLS. Para el caso de los formatos CSV, que son los formatos que actualmente se están poniendo a disposición dentro del estándar para que se lo utilicen, ya que se consideran desde el formato CSV como un formato abierto, son formatos que son estructurados y que no son licenciados. Y cuando hablamos de esta palabra, no licenciados, ¿a qué nos referimos? Ahí venimos al segundo punto, en este caso, que son las licencias abiertas. Cuando hablamos de licencias abiertas, hablamos de licencias que nos permiten descargar la información, compartirla, solo con la condición de que nosotros justifiquemos, argumentemos, de dónde hemos descargado o de dónde estamos utilizando esta información. Para entender un poquito más sobre este tipo de licencias, creo que estamos bastante familiarizados, que por ejemplo, en las páginas web de los GATS, normalmente encontramos algo como esto. Tenemos el 2023, GAT Municipal, y tenemos una C aquí. Cuando encontramos este tipo de imagen dentro de una página web, tenemos que saber que esta página web no cuenta con una licencia abierta. Es decir, que yo tengo una restricción al momento de querer utilizar la información. El ciudadano no va a poder descargarse la información de manera correcta y no va a poder utilizarla, reutilizarla, que son estos conceptos básicos que hemos hablado, que tienen los formatos abiertos. ¿Cuándo sí es una licencia abierta? ¿Y por qué hablamos de estos licenciamientos? Por ejemplo, el tipo de licencias Creative Commons. Este es un tipo de licencias, entre otras que hay, para hablar de licencias abierta. Y para entender un poco más de qué son este tipo de licencias Creative Commons, que son las que estamos utilizando actualmente, ya la vamos a visualizar en los metadatos, vamos a ver dónde se ubica. Pero para entender un poco más qué son este tipo de licencias Creative Commons, solo tenemos que entender que cuando vemos estos signos en CC, lo que nos indica es que la licencia nos permite copiar y compartir la obra, incluso con fines comerciales, así como distribuir estas obras derivadas, pero con la condición de que se haga atribución al autor, siempre y cuando yo argumento justifique de dónde yo descargué la información. Entonces, para nosotros dar a entender que estamos usando este tipo de licencia, CC-BY, podemos hacer dos cosas. Ahora, en el caso de nosotros, con la aplicación de la nueva Lota-it, tenemos en los metadatos, al final, un campo que dice licencia. Y a su lado derecho están las dos palabritas, las dos instancias que yo les mencionaba, que eran CC-BY, que es cuando nosotros debemos reconocer que estamos utilizando el tipo de licencia Creative Commons. Basta simplemente con nosotros especificar en los metadatos, en la licencia, que estamos utilizando un tipo de licencia Creative Commons, para que ya se conozca que esta información se puede descargar, se puede redistribuir, siempre y cuando yo justifique de dónde descargué la información. Esta es una de las opciones y es la que estamos utilizando actualmente. Pero también hay otra opción al momento de querer atribuir a que tenemos una licencia de tipo Creative Commons, en caso de que alguna institución, alguna entidad esté interesada en realizarlo. Se puede ingresar a la página de Creative Commons, es una página bastante sencilla de utilizar. Ustedes en esa página van a poder visualizar las características de diferentes licencias. En nuestro caso, como mencioné, utilizamos la CC-BY 4.0. En este sitio web de Creative Commons van a encontrar disponible una aplicación para seleccionar la licencia. Y tan solo para obtener esta licencia, van a tener que responder a dos preguntas. Les van a preguntar, ¿quieres permitir que se comparta adaptaciones de tu obra? ¿Quieres permitir usos comerciales en tu obra? ¿Tienes solo respuestas de sí y no? Y al momento de seleccionar estas respuestas, el selector de licencia te brinda como resultado el logo de la licencia. Es decir, un texto para incluir en tu obra o en el código que quieras incluir en el sitio web. Básicamente, al momento de responder las preguntas, pones finalizar y te aparece un texto que tú puedes copiar y pegar. Y este texto que te aparece, lo puedes utilizar dentro de tu página web. Libremente. No tienes que pagar por ello. No hay ninguna barrera al momento de descargarlo. Como menciono, simplemente lo puedes copiar y pegar. Y lo pones dentro de tu página web en caso de que así lo requieran las entidades. Pero como menciono, también está la otra opción que la hemos aplicado nosotros en los datasets. Es decir, solo poner y atribuir en los metadatos que el tipo de licencia que se está utilizando es el CC-BYE. El tema que les comento de la página web de Creative Commons es simplemente en caso de que alguna entidad quisiera utilizarlo de esta manera o en algún momento les interese ponerlo dentro de su página web. Ahora bien, hablemos en sí de los formatos que ya conocemos, que es el formato CCB. Y ya habíamos conversado que cuando hablamos de este tipo de formatos CCB, hablamos de formatos que son estructurados y que no son licenciados. El formato CCB es un archivo separado por comas y básicamente se ve como lo estamos visualizando en este momento. Este es un archivo separado por comas. Podemos visualizar que cada línea de los datos está separado por una coma y por eso se atribuye así su nombre. Pero cuando ya queremos verlo estructurado, es decir, cuando abrimos este documento en un Excel y vamos a hacer el ejercicio de cómo se visualiza en la práctica, lo vemos de esta manera. Es decir, estamos viendo que tenemos un formato estructurado, tenemos un formato que crece verticalmente, es decir, que crece hacia abajo, que la información del campo inicial, es decir, por ejemplo, identificación, nombre, nacionalidad, tipo inversión, capital, se desplaza horizontalmente, pero la información de la data se desplaza hacia abajo, siempre vertical. La información no puede crecer hacia la derecha, sino hacia abajo. Esto porque si en algún momento, por ejemplo, aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete campos por llenar. Si en algún momento yo quiero agregar un octavo campo, yo lo voy a poder realizar sin ningún inconveniente, es decir, yo puedo agregarlo aquí al extremo derecho y seguir llenando la información hacia abajo. Entonces, la información, como la vemos, está estructurada, está organizada, se entiende totalmente, y al momento de descargarla, yo no voy a tener ningún tipo de inconveniente como ciudadano, de quizás, por ejemplo, y ahí vienen los temas de estandarización, de si yo quiero descargarme esta información del GAT municipal, por ejemplo, de Zamora, y del GAT municipal de Guayaquil, yo voy a poder cruzar esta información, porque al estar presentada de la misma manera, es decir, en un formato estructurado, un texto plano, que crece verticalmente, yo voy a poder cruzar esta información, ya no se me presenta de diferente manera, es decir, ya no tengo un PDF, y ya no tengo un Excel, por otro lado, que me limita la manera en la que yo quiero descargarme la información, sino que ya voy a tener un mismo formato, una estandarización de cómo se presenta la información, por eso se llama este tema el estándar de datos abiertos, porque me permite entender los formatos, las formas en las que se presenta la información. Ahora, cuando hablamos de datos abiertos, conocimos que también hablábamos de tres temas básicos y claves que siempre debemos entender, datos digitales dispuestos para la ciudadanía, en segundo lugar, hablábamos del tipo de formato abierto, en este caso, utilizando formato CSV, y en tercer lugar, hablábamos de licencias abiertas, pero ¿qué más son datos abiertos? Y que ahora aplicamos en el estándar de datos abiertos para los datos abiertos. Hablamos de conjuntos de datos o datasets, ya no se llama matrices, eso tenemos que ir entendiendo, ya no se llama matrices, se llama conjunto de datos o datasets, tenemos los metadatos y los diccionarios de datos. Entonces, para entender un poco el ejercicio que se realizó desde Fundapi y cómo fuimos desglosando la información para ya no utilizar esta matriz que creo que en esta estamos todos muy familiarizados y conocemos que así se presentaba la información, lo que hicimos fue primero, en un primer ejercicio, dividir la información, reconocer qué de esta información que se presentaba en un PDF, que estaba en este formato que es muy diferente al que ya visualizamos, que estaba estructurado de forma vertical, qué información corresponde al conjunto de datos, qué información corresponde al metadato y qué información corresponde al diccionario de datos. En este caso, para mejor visualización, lo resaltamos por colores. Entonces, básicamente para entender lo que está en amarillo corresponde al conjunto de datos. El conjunto de datos simplemente, tal cual lo menciona, solo tiene la información de la data, es decir, lo que está en otros colores no corresponde al conjunto de datos. Estos son los campos. Yo solo necesito los datos de lo que se está presentando en este dataset. Lo que está en color naranja, un poquito rosado, como lo vean en sus dispositivos, básicamente corresponde al diccionario de datos. Ya vamos a explicar con más profundidad qué significa este diccionario de datos, porque es importante también aplicar. Y lo verde corresponde a los metadatos. Entonces, lo hicimos por colores nuevamente para que se pueda entender básicamente cómo separamos información. Y cuando ya la queremos visualizar de otra manera, la vamos a ver así, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos los metadatos. Pero, ¿qué vemos en este momento? Por ejemplo, si solo nosotros hiciéramos esto, separáramos por colores y lo pusiéramos dentro de un Excel, por ejemplo, ¿qué pasaría con esta información? Se visualizaría de la manera en la que estamos viendo la imagen. Tenemos información que no está estructurada, que está desorganizada, que no se entiende, por ejemplo, no sabemos a qué corresponde cada una de la línea de datos, porque lo único que hice fue copiar y pegar a un Excel. si yo quisiera hacer solo este ejercicio. Pero cuando hablamos de esta normalización de base de datos, así se llama, no solo hablamos de copiar y pegar porque ya separamos por colores, entonces ahora vamos a copiar y pegar en un Excel y ya está la información. No. Cuando hablamos de esta normalización de base de datos, hablamos de organizar de manera eficiente justamente para evitar que existan, exista desorganización en la forma en la que se presenten los datos para evitar redundancias y anomalías, asegurar que los datos estén correctamente estructurados. Porque como ya visualizamos, si nosotros no realizamos esta normalización de la data, lo que yo voy a tener es esto, información que está desorganizada, es decir, yo solo copié y pegué la parte verde y la puse en un Excel, pero la información no se ve estructurada, no se ve organizada y no conocemos a qué línea de datos corresponde a qué. Entonces, luego de esta normalización, lo que vamos a hacer al momento de normalizar la data, hablamos justamente de que solo debe haber una fila de encabezado, que no deben haber hipervínculos, es decir, los vínculos que se ponen dentro de los datasets o conjuntos de datos deben ser textos planos, enlaces completos y ya vamos a ver también cómo se ven estos enlaces cuando están en texto plano. No debe haber explicaciones en los conjuntos de datos, solo filas y columnas, las explicaciones están en los metadatos, no hay un formato de números, no hay totales de columnas, no hay comillas ni comas en el contenido, porque conversábamos de que el formato CSV es un formato que corresponde a un archivo separado por comas. Entonces, si nosotros utilizamos comas en el contenido, al momento de leer el formato, el programa va a entender que la coma es una separación de las celdas, una separación de los campos, entonces por eso no utilizamos ni comillas ni comas en el contenido. Bien, entonces volvemos a la matriz que antes se presentaba, ¿verdad? Y nuevamente tenemos aquí un ejemplo y tenemos que la información está dividida, por ejemplo, esta parte que está acá la tenemos separada, aquí pueden ver hacia la izquierda, corresponde a los metadatos, porque es parte de la explicación. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Solo lo quité, porque no corresponde a mi conjunto de datos. Acá también tenemos del lado izquierdo mismo señalado que esta información que está aquí también corresponde a los metadatos. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a eliminar porque no corresponde a mi conjunto de datos. Los enlaces para descarga de información dentro de las matrices tampoco van en los puntos de datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a eliminar esta información simplemente para entender un poco a sí mismo cómo fuimos realizando el proceso. Entonces, nos quedamos con una matriz como esta aquí, en donde tenemos la información de los datos con sus campos correspondientes. Nuevamente, ¿qué pasa con esta información? Que si nos damos cuenta, la información no está creciendo hacia abajo porque yo, por ejemplo, tengo denominación dirección de la oficina y dirección de la oficina también abajo. Es decir, que yo no puedo llenar los campos hacia abajo, sino que tendría que llenarlos hacia la derecha. Y al momento en que esta información siga creciendo o quizás quiera ser un histórico de la información que se presenta, no se va a visualizar correctamente porque nuevamente va a pasar esto. Simplemente voy a tener información que está en los campos de datos que están presentados hacia la derecha y si yo quiero escribir más cosas hacia acá tendría que crecer el documento horizontalmente y no verticalmente. Y eso complicaría la lectura e incluso complicaría también como mencioné anteriormente la forma en la que se entiende la información. la forma en la que se entiende la información. Alguien estaba solicitando permiso para grabar, les acepté, sin embargo, recordarles que estoy grabando la sesión para que luego compartirlas y la puedan visualizar. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos nuevamente, ya eliminamos todo lo que no corresponde a los metadatos y ahora sí vamos a estructurar la información y prestemos atención en la forma en la que tenemos aquí, por ejemplo, nombres y apellidos de la máxima autoridad, denominación del puesto, dirección de la oficina, número telefónico, extensión, correo electrónico. Y veamos ahora, por ejemplo, cómo se ve este conjunto de datos. Si vemos cuál es el cambio entre esta parte de acá en donde solo habíamos hecho el ejercicio de eliminar lo que no corresponde al conjunto de datos y ahora en esta imagen en donde la información ya está estructurada, es la misma información pero simplemente ya está estructurada de forma en que crece verticalmente, es decir, ya pasó por una normalización de datos y la información ya se entiende muchísimo más, es decir, ya no tenemos un campo aquí abajo que está obstruyendo que la información de la data crezca verticalmente y como mencioné, si en algún momento se llega a agregar otro campo a este conjunto de datos, yo lo puedo poner hacia el lado derecho y nuevamente los datos van a crecer de forma vertical, es decir, hacia abajo. Entonces, ahora ya conocemos cómo pasamos este proceso de tener las matrices que se presentaban en PDF a esta información estructurada, a esta normalización de datos en donde ya la data ha sido pasada por un proceso de verificación en donde hemos revisado que esté correctamente estructurada. Ahora que ya conocimos el tema de metadatos, perdón, del conjunto de datos y que lo visualizamos así, ahora vamos a los metadatos. Los metadatos básicamente es la información que se presenta como, por ejemplo, el tipo de fecha de actualización, periodicidad, unidad poseedora de información, enlace para descargas, como les mencionaba, estos enlaces normalmente no suelen ir en el conjunto de datos, número telefónico de la persona responsable, es decir, aquí tenemos la información de quién sube esta información, de quién es el responsable de subir estos datos y como lo vimos al inicio, al final tenemos la palabra licencia y en el campo tenemos correspondiente a CCBY 4.0 que como ya conocimos el día de hoy, esto se atribuye a que estamos utilizando una licencia de tipo Creative Commons en donde ya conocemos que esto me permite descargarme la información siempre y cuando con la condición de que yo atribuya los derechos o menciones de donde yo saqué la información. Entonces, estos son los metadatos. Conozcamos que cada conjunto de datos o cada dataset tiene su metadato y su diccionario de datos. Esto siempre va a ser. Entonces, ya conocemos que estos son partes de los metadatos que no es información que corresponde al conjunto de datos y que se presenta de esta manera. Normalmente, la información que ustedes van a encontrar en la página de la Defensoría del Pueblo, ustedes ya pueden hacer clic y igual vamos a ir a la página y vamos a hacer el ejercicio, pero ustedes hacen clic en los numerales y van a poder descargarse estos datasets. Y, por ejemplo, los metadatos normalmente no cambian mensualmente porque, por ejemplo, esta información de la unidad poseedora de la información, persona responsable, quizás lo llenan una vez y el siguiente mes simplemente utilizan el mismo metadato porque si no ha cambiado la persona responsable de la unidad poseedora no tienen que hacer ningún cambio en este caso. Entonces, simplemente quizás la tengan que llenar una vez hasta que exista algún tipo de cambio en la institución. Ahora hablemos del diccionario de datos. El diccionario de datos. Erika, Erika, antes de pasar, solamente quisiera acotar de que en la anterior que nos decías que no habría que hacer ningún cambio en el mes siguiente, el único cambio sería la fecha de actualización, ¿verdad? Porque eso sí sería que hay que cambiar mes a mes. Correcto. La fecha de la actualización de la información siempre la tienen que cambiar y como mencioné en caso de que la persona responsable salió de la institución, ahora está otra persona o quizás cambiaron a la persona responsable está en otra área, aquí también podrían hacer los cambios, pero son cambios que normalmente no se realizan mensualmente. El tema de la fecha de actualización simplemente tendrían que actualizar el mes y el día y obviamente en el caso de que pasemos ya a otro año, por ejemplo, aquí poner ya 2024 desde enero, pero el resto de información permanece como tal. Gracias, Marisela, por la pregunta, por la aclaración, también para que quede bastante claro el tema. Y volvemos ahora o vamos ahora al tema del diccionario de datos. Y como tal lo menciona el diccionario de datos y como ya sabemos todos que es un diccionario, nos muestra el concepto de qué significan estos datos que yo estoy llenando, es decir, qué significan nombres y apellidos, qué significa denominación del puesto, responsabilidad de lo taíf, dirección de la oficina, número telefónico. Y como nos podemos dar cuenta, este diccionario de datos está con la misma información que se presenta en el conjunto de datos. Es decir, todos estos campos que están en Celestito también se explican acá en el diccionario de datos. Entonces, por cada conjunto de datos yo voy a tener mi diccionario de datos, yo voy a explicar qué significan estos datos, estos campos que yo estoy llenando. ¿Y para qué me sirve el diccionario de datos? Veámoslo desde los dos puntos de vista. Para el ciudadano, para conocer cómo el funcionario o la entidad está llenando esta información. Porque en este caso de este ejemplo, nombres y apellidos quizás es muy fácil, ya sabemos que son los nombres y apellidos de las personas servidores públicas, pero hay otros conjuntos de datos que tienen información que el ciudadano no conoce, que no está familiarizado y quiere saber qué significa... ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? ¿Quizás alguna consulta? ¿Aló? ¿Hola? Hola, no sé si quieres hacer alguna consulta. No sé si está teniendo problemas con el audio. Bueno, vamos a avanzar. Cualquier cosa, por favor, en el chat. Ahora, como estoy presentando, no puedo prestar mucha atención al chat, pero podemos ir respondiendo las preguntas al finalizar la presentación antes de iniciar a la práctica. Entonces, bien, mencionaba que el diccionario de datos, como ya conocemos un diccionario, es la explicación de un concepto, en este caso, la explicación de los campos. Y mencionaba que lo teníamos que ver desde los dos puntos de vista. Uno es el ciudadano para que entienda cómo se ha llenado esta información y para el funcionario público para entender cómo debe llenar de información, porque si ustedes ya han podido visualizar todos los conjuntos de datos, ya han tratado de ir moniando cómo están estructurados, qué información tienen, pueden darse cuenta que los diccionarios de datos están todos llenos, ustedes no tienen que editar, perdón, ustedes no tienen que editar la información que está ahí, ya están los conceptos de cada campo, lo único que tendrían que editar es el primer campo que es el nombre de la institución, que en este caso tendrían que poner el nombre de la institución correspondiente, pero el resto de la información no tienen que editarla, estos son los conceptos que nosotros ya les hemos brindado a ustedes y solo como comento deben editar la parte del nombre de la institución, el resto del diccionario de datos ya está lleno, no tienen que pasar por ese proceso, más bien tienen que preocuparse por entender 100% cómo se maneja el conjunto de datos. Bien, y también tenemos, si ustedes visualizan en los conjuntos de datos, hay una pequeña matriz que es para reportar a la Defensoría del Pueblo. Esto más bien nosotros lo hicimos con la intención de que también la Defensoría del Pueblo pueda tener el control de cómo se está compartiendo la información. Entonces, como ya conocemos para cada conjunto de datos, tenemos un metadato y un diccionario de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener tres archivos, uno correspondiente al conjunto de datos, uno correspondiente al metadato y por último uno correspondiente al diccionario de datos. Por cada numeral del artículo 19, yo voy a tener tres enlaces a un archivo. Conjunto de datos, metadatos y diccionario de datos. Es decir, estos archivos son por separados por cada uno de sus archivos. Así que, básicamente, esto fue una forma para que también sea más accesible y reportar a la defensoría, pero también, como quizás algunos ya conocemos, también está el portal nacional de transparencia que actualmente se está también en constante modificación, incluso también tuvimos unos talleres para recibir retroalimentación del mismo y estamos tratando de mejorar la forma en la que se va a presentar la información, la forma en la que se va a visualizar la información, entre otras, ya que este portal es totalmente nuevo, pero la idea de este portal es poder consolidar la información de las entidades en un solo portal y, por ejemplo, algo positivo que se puede extraer de este portal es que, como conocemos, quizás hay parroquiales que no cuentan con un portal quizás por los temas de recursos, no solo recursos económicos, también recursos de personal, entonces, ¿en qué nos puede facilitar, por ejemplo, los GATS parroquiales que no podemos subir la información de esta manera? Que ya netamente podríamos subir la información dentro del portal y ya también facilitaría la forma en la que nosotros presentamos la información, es decir, ya no necesariamente tendríamos que subirla a la página web porque quizás no tenemos los recursos para, pero sí lo podemos subir al portal. Esto no quiere decir que las otras entidades que sí puedan hacerlo no deban subirlo porque la idea justamente es que la información se presente en la página web de la institución y en el portal nacional de transparencia. Es la misma información simplemente que se presenta en dos lados. Pero como mención, algo positivo para los GATS parroquiales es que quizás al no tener los recursos de poder subir la información, de tenerla actualizada constantemente, podemos utilizar el recurso del portal nacional de transparencia para ubicar esta información. Entonces, este es un tema positivo. En algún momento, al momento de seguir desarrollando, porque como mencionó el portal nacional de transparencia está en su primera versión, la idea es que se pueda cruzar la información, es decir, que ya no tengamos que subir la información en la página web y en el portal, sino que en algún momento directamente se sube y se actualiza en ambos lados. Eso cuando ya estemos aplicando todos el mismo formato, es decir, que todos estemos estandarizados y que podamos hablar en el mismo idioma. Hay que también aclarar que este estándar de datos abiertos es una propuesta que se realizó desde Fundapi a la Defensoría del Pueblo y que sí está todavía en algunos cambios. Sin embargo, ya como mencioné en la página de la Defensoría, están los conjuntos de datos que ustedes pueden visualizar, los pueden utilizar también y ya vamos a entender cómo se ve esto en la práctica, cómo ya se ve dentro de una página web ya con los tres archivos, cómo yo me descargo esta información, cómo la voy a abrir o cómo voy a generar información. Entonces, básicamente, esta era la presentación para entender y ponernos todos en una misma página desde qué son los datos abiertos, por qué utilizamos estos datos abiertos, en dónde salió el tema y cómo hicimos el proceso de Gepuntapi para estandarizar la información y ponerla como ustedes la están visualizando ahora. Entonces, vamos a continuar con un poquito de la práctica de cómo se visualiza esto, pero antes quizás no sé si haya alguna consulta, alguna duda al respecto para ir avanzando con el otro. A ver, voy leyendo, por acá tengo en el caso de que la información que se publica está en clave a una cuenta de email, ejemplo, resoluciones, actas, este enlace y esa apertura. Sí, más bien ahí la institución tendría que asegurarse que al momento de abrir el enlace no tenga ningún inconveniente, es decir, no tenga ningún tipo de restricción porque lo que ha pasado muchas veces o pasa en algunas instituciones es que hay un hipervínculo y al momento de darle clic sale, por ejemplo, no autorizado, restringido, error 404. Entonces, eso es lo que debemos cerciorarnos como institución. Al momento en que yo mencioné de que hay enlaces que se ponen en los metadatos, no quiere decir que en el conjunto de datos no vamos a encontrar enlaces. Sí vamos a encontrar enlaces a PDF, por ejemplo, porque hay información que aún no se puede aperturar totalmente. El proceso que hemos realizado en este momento al ser la primera vez que se realiza el estándar de datos abiertos para la presentación y las obligaciones de la lota IP fue netamente la información que ya se presenta y ya lo vamos a visualizar en el ejercicio, netamente la información que ya se presentaba pero en PDF la trasladamos al formato de conjuntos de datos, de los metadatos y del diccionario de datos. Es decir, no hemos agregado nueva información sino que la hemos adaptado. Ya no vamos a usar los formatos PDF pero sí vamos a usar en formato CSV y como dije anteriormente no estamos satanizando al usar un PDF. Sí se lo puede hacer pero la idea justamente es ya no utilizarla en la presentación de la información como tal sino quizás en un enlace que me conlleva y ya lo vamos a visualizar. Sí, claro, vamos a hacer un ejercicio en este momento. Voy a compartir nuevamente pantalla quizás si no hay ninguna consulta mientras comparto igual me pueden avisar si necesitan alguna si tienen alguna otra consulta mientras voy compartiendo pantalla a ver ¿no? ok, vamos a hacer primero un ejercicio este es del GAT del municipio de Zamora ¿verdad? y por ejemplo aquí podemos ver que la información todavía se presenta en PDF esto no hay ningún inconveniente porque también cabe recalcar que aún no tenemos el reglamento la defensoría del pueblo todavía no tiene el reglamento no ha sido firmado por presidencia el reglamento ya está listo lo trabajamos también las organizaciones en sociedad civil pero por la coyuntura política todavía no ha podido ser firmado entonces todavía en sí no tenemos los lineamientos para las instituciones esto netamente es para poder visualizarlo entonces aquí estamos en el GAT municipal de Zamora aquí yo tengo los literales como ya los conocemos tenemos a los PDF yo aquí ya tengo abierta una pestañita justamente para ir haciendo el ejercicio ¿qué pestañita abrí? abrí la de la la del directorio del personal ¿qué tenemos en este caso? los campos que ya conocemos tenemos este el número apellidos y nombres en los servidores puesto institucional unidad a la que pertenece dirección institucional ciudad en la que labora teléfono extensión correo electrónico ¿verdad? ahora si yo quiero descargarme esta información y yo quisiera por ejemplo como mencioné al inicio de la presentación hacer una trazabilidad con otra con otra información por ejemplo en el municipio voy aquí que ya vamos a visualizar como la presentan no voy a poder porque el limitante del PDF no me deja editar la información no me va a dejar por ejemplo ubicar la misma información consolidada en un solo Excel en el caso de que yo quisiera porque el PDF es un limitante al momento de poder utilizar la información y también por ejemplo si yo aquí quisiera utilizarla para para otros fines por ejemplo en el caso de los funcionarios públicos si ustedes quisieran aquí editar directamente este PDF no lo van a poder realizar sino hasta que no lo realicen directamente desde desde el origen de la información o tienen que transformar este PDF a un Word o a un Excel para yo poderlo utilizar entonces es un proceso que es un poco más complejo ¿no? y como estamos visualizando en este momento tenemos toda la información en un mismo lugar es decir tenemos este campo que está aquí en azul tenemos el campo en celeste y tenemos la información y al finalizar tenemos los metadatos por ejemplo aquí tenemos los metadatos que no que no corresponden al conjunto de datos y no tenemos el diccionario de datos que es el que me explica qué significa cada uno de estos campos qué significa unidad a la que pertenece qué significa la dirección qué significa esta ciudad en la que elabora el teléfono etc entonces ahora en cambio vamos a trasladar esta misma información pero a cómo se ve cuando nosotros lo descargamos desde la Defensoría del Pueblo aquí tenemos la página de la Defensoría del Pueblo aquí tenemos ustedes se van a Transparencia Matrices Lota I y aquí está puedes realizar la descarga de los ejemplos de formatos de cada numeral a continuación entonces yo en este caso le he dado clic aquí a Director y Distributivo solo para temas del ejercicio yo ya tengo abierto el documento lo voy a mostrar acá listo entonces yo en ese momento lo que hice fue darle clic ahí en el enlace que está de Director y Distributivo y al momento de descargar que voy a tener voy a tener estas pestañitas de Excel con esta información ¿verdad? entonces tenemos la misma información que ya hemos visualizado en PDF pero trasladada a un Excel en este momento está en Excel entonces tenemos los mismos campos número apellido y nombre puesta institucional unidad a la que pertenece dirección ciudad en que elabora teléfono institucional extensión telefónica correo electrónico institucional entonces acá abajo vamos a encontrar las otras dos pestañitas metadatos y diccionario y como nos damos cuenta están separados es decir yo no tengo el metadato aquí debajo de mi conjunto de datos ni tengo explicaciones sobre qué significa cada línea del conjunto de datos entonces como vemos en el conjunto de datos solo está solo están los datos ¿qué va a pasar al momento como funcionario público de que yo me descargo esta información? en este caso estas dos líneas estos dos campos son de ejemplo ¿verdad? entonces vamos a simular que yo soy la persona encargada de llenar esta información yo soy la persona que va a subir la información ¿qué voy a hacer? en primera instancia voy a eliminar esta información porque es solo información que está de ejemplo ¿verdad? entonces voy a comenzar a llenar mi conjunto de datos si yo tengo para trasladar la información directamente por ejemplo haciéndole un copy-pega y trasladarla directamente a estos campos lo puedo realizar si en primera instancia tengo que hacer el ejercicio manual de trasladar la información entonces lo hacemos de forma manual entonces yo voy a comenzar a llenar mi información en este caso nuevamente voy a inventar mi información apellidos y nombres en este caso voy a poner Erika Velázquez Erika solo una cosita ahí tendría que ir primero el apellido y luego el nombre para que quede claro con los compañeros sí, mi disculpa mi disculpa mi disculpa mi disculpa mi disculpa mi disculpa Erika acá voy a poner puesto institucional voy a poner similar al que está abajo simplemente para agilizar el ejercicio unidad poseedora voy a poner delegación provincial acá voy a poner la voy a inventar aquí Amazonas por ejemplo si ven que elabora aquí voy a poner por ejemplo y aquí teléfono institucional yo voy aquí a poner el número de ejemplo mi extensión correo electrónico entonces por ejemplo ahí ya llené mi primera línea de datos ¿verdad? entonces ¿cómo? voy a seguir haciendo el ejercicio crece como mencioné la información vertical nuevamente voy a seguir llenando la información por ejemplo mi hijo Marisela aquí nuevamente si tengo que borrar lo borro acá puedo poner otro tipo de datos otro tipo de puesto institucional sigo llenando mi edad sigo llenando dirección sigo llenando y así sucesivamente ¿verdad? entonces al finalizar yo voy a tener al finalizar de llenar el conjunto de datos yo voy a tener una información muy similar a la que tengo a mi PDF es decir yo aquí voy a tener 5, 6, 10, 9 79 líneas de datos ¿ya? porque yo voy a terminar de llenar toda la información que corresponde al director tal cual se lo hizo en las primeras líneas yo sigo la misma estructura no tengo que agregar nada hacia la derecha no debo agregar nada hacia la derecha todo crece hacia abajo y ¿qué pasa cuando ya termino de llenar mi información? ¿cómo yo traslado este Excel a un formato CSV? yo me voy a ir a archivo pero se esté visualizando yo voy a ir a archivo y en guardar como por temas de restricción al momento de compartir pantalla no se ve cuando se pone guardar como pero si alguien está en Excel lo puede visualizar yo voy a archivo voy a guardar como y al momento en que yo pongo si se está compartiendo en este momento al momento en que yo pongo examinar ¿verdad? voy a elegir donde yo lo quiero guardar en este caso voy a poner esta carpeta que se llama Erika yo aquí tengo una carpeta que se llama CSV y aquí en tipo yo le voy a dar click ¿verdad? y tenemos diferentes tipos de formatos desde PDF tenemos hoja de cálculo XML pero 2023 tenemos libro binario Excel y aquí podemos ver que hay diferentes tipos de formatos CSV tenemos CSV UTF delimitado por comas aquí te especifica acá tenemos otro CSV misentos tenemos otro acá CSV y acá tenemos uno que dice solo CSV delimitado por comas yo le voy a dar click a este ¿verdad? y lo voy a guardar y ahí que va a aparecer un mensaje ¿por qué me sale este mensaje? lo voy a poner nuevamente para que lo puedan visualizar para que hagamos el ejercicio tal cual entonces yo guardé ¿verdad? guardo mi archivo y me sale bueno acá reemplazado ¿qué me dice en el mensaje? el tipo de archivo seleccionado no es compatible con libros que contienen múltiples hojas ¿por qué no se puede guardar? porque tenemos tres dos pestañas más acá abajo y que mencioné en un inicio que nosotros vamos a tener tres tipos de enlaces tres archivos diferentes un archivo para el conjunto de datos un archivo para el metadato y un archivo para el diccionario de datos ¿por qué pasa esto? porque no puedo yo guardar tres pestañas de Excel en un solo CSV en un solo formato CSV para el ejercicio ¿qué voy a hacer en este caso? este metadato yo lo voy a eliminar por este momento para poder guardar el conjunto de datos y lo mismo voy a hacer cuando quiera guardar el metadato y cuando quiera guardar el diccionario todavía no los voy a borrar porque voy a explicar primero el tema de metadatos y diccionario cómo se visualiza bien el metadato como ya habíamos comentado antes tenemos aquí la fecha de actualización yo aquí lo que voy a hacer por ejemplo es cambiarlo y ponerle 2023 este formato siempre tienen que seguirlo es decir año mes día eso no lo pueden cambiar siempre tienen que seguir el mismo formato estamos en mes 12 y aquí estamos hoy día 14 ¿verdad? perfecto entonces aquí área poseedora de la información en este caso pongamos para fines del ejemplo área financiera nombre de la persona servidora de la unidad disponible entonces yo voy a poner aquí Erika de la correo electrónico voy a poner entonces mi correo electrónico institucional sí Erika hay una pregunta como estas matrices deben ser actualizadas con la información del mes anterior entonces la fecha de actualización de la información debería ser el último día del mes anterior sí correcto en este caso sí en este caso solo fue para ejemplificar porque lo estoy realizando en este momento pero ustedes claro como suben la información mensual tienen que ponerla el último día del mes pero yo como menciono estoy haciendo el ejemplo entonces estoy poniendo la fecha del día de hoy entonces aquí estoy llenando la información estoy llenando la información estoy poniendo aquí mi número de teléfono supongamos que sí es este número y esta extensión y el tema de la licencia no la tengo que mover para nada eso queda eso queda tal cual como lo mencioné esa parte no se mueve lo que indica es el tipo de licencia que estoy utilizando que es el tipo de licencia que le digo entonces ya llené mi metadap ahora voy a ir al diccionario voy a cambiar el nombre de la entidad y aquí voy a poner por ejemplo por ejemplo ¿qué más tengo que cambiar aquí? nada más solo municipio de Zamora para especificar que este diccionario de datos corresponde a este conjunto de datos de directorio distributivo y corresponde a la institución municipio de Zamora yo no tengo que editar nada de la información que está acá porque esta información como les mencioné son los conceptos de los campos y ya están llenos ustedes no tienen que editarlos más bien les sirve como un insumo de cómo llenar la información y para el ciudadano de cómo se llenó esta información entonces ahora sí ya tengo lleno mi metadato ya lo edité ya tengo listo mi diccionario y ya tengo listo mi conjunto de datos aquí ya tengo 79 campos estoy suponiendo que tengo 79 funcionarios públicos con sus apellidos y nombres presupuesto institucional entonces ya habíamos conversado de que al momento de querer descargarlo en formato CSV de guardarlo en formato CSV no me va a dejar porque tengo tres pestañas una vez que yo ya he editado la información yo aquí lo que puedo hacer es guardarla como un archivo Excel y ir eliminando las pestañitas para poder guardar la información es decir por ejemplo yo quiero guardar ahora mi conjunto de datos voy primero a hacer el ejercicio voy a guardarlo como un Excel normal antes de eliminar las pestañas claro para que la próxima vez que yo abra mi documento tener las tres pestañas y luego eliminar y luego eliminar las otras que toca entonces voy a guardar aquí lo voy a poner contra lo voy a poner a guardar ahora voy a eliminar esta pestaña por ahora voy a eliminarla en el diccionario también por ahora y me quedo con mi conjunto de datos ahora sí voy a ir a archivo voy a ir a guardar como examinar voy a ir a mi carpetita de CSV ustedes obviamente pueden tener un repositorio diferente voy a poner el texto delimitado por comas el archivo delimitado por comas voy a ponerle guardar y ahora sí se va a guardar sin ningún problema entonces yo voy a ir ahora nuevamente a abrir mi pestaña que había quedado el Excel el que había quedado con las tres pestañas y voy a hacer nuevamente el ejercicio creo que ahí se está en un segundo para ver si se está compartiendo el que es ok creo que ahí sí se está visualizando sí perfecto nuevamente volví a abrir el Excel que guardé en mi repositorio llamado lo puse directorio y como podemos ver aquí sí están las tres pestañas porque por eso lo guardé así ahora quiero guardar mi metadato entonces ahora voy a eliminar el conjunto de datos y ahora voy a eliminar mi diccionario porque me toca guardar el metadato le voy a poner nuevamente la misma lógica guardar como examinar aquí le puedo poner directorio pero especificando que es el metadato para no confundirme tipo regreso al CCB delimitado por comas lo guardo aquí en mi archivo y le pongo guardar y se va a guardar automáticamente para el tema del diccionario voy a hacer lo mismo voy a abrir el archivo que tenía guardado en Excel voy a eliminar ahora la pestaña de conjunto de datos de metadatos me quedo con el diccionario y la guardo en formato CCB entonces eso en la práctica ¿no? ahora ¿qué pasa cuando queremos abrir un archivo CCB porque ahí también viene el inconveniente muchas personas asustan piensan que se dañó el documento vamos a hacer el ejercicio por ejemplo de si yo quisiera abrir un segundo para compartir las pantallas nuevamente como están grabando también la sesión no puedo a ver a ver ok se está compartiendo entonces entonces yo voy aquí a mi archivo que yo guardé en formato CCB ¿verdad? lo voy a abrir simplemente lo voy a abrir le voy a dar click voy a esperar hasta que se me abra el perdón déjenme cerrar la pestañita voy a cerrar las tardes ok vamos voy a abrir aquí este fue el archivo que yo guardé y me voy a encontrar con la información de esta manera entonces por ejemplo aquí quizás puede ser un poco confuso la forma en la que está presentada la información aunque está igual dentro de sus campos y se guardó se guardó estructurado igual no se visualiza muy bien entonces ¿qué voy a hacer en este caso? me voy a ubicar en un libro blanco déjenme ver si se está compartiendo ahí se está compartiendo perfecto entonces les mencionaba al momento de abrir directamente el archivo que yo guardé en CCB tal cual lo pueden visualizar se ve ahora de forma diferente ustedes ya no ven colores aquí fue el mismo archivo que ustedes vieron que estaba con la línea celestita es el mismo archivo pero ya no lo visualizamos de esa manera es la misma información pero es un formato plano que no tiene colores que está estructurado que está visualizado hacia abajo sin embargo igual podríamos decir aquí que quizás la información no se entiende muy bien que no se visualiza ¿qué voy a hacer para visualizar bien la información en el caso ahora ya no de guardarla sino de abrir el documento en CCB lo estamos haciendo desde los dos lados desde cómo guardar el archivo CCB desde su edición hasta cómo abrir un formato CCB entonces yo aquí me voy a ubicar a una nueva pestaña de Excel aquí estoy en un libro blanco de Excel solo abrí Excel entonces me voy a ir perdón me voy a ir a datos voy a ir a obtener datos aquí voy a tener una opción que dice de un archivo y voy a poner la opción desde el texto slash CCB es decir voy a importar un archivo CCB aquí voy a esperar unos segundos a que se me abra la información esperamos no se ponga muy lento ok entonces yo voy a buscar aquí en mi pestañita que yo tengo estos archivos que guardé que ustedes vieron como yo los guardé y voy a abrir mi director entonces aquí importar ¿verdad? voy a esperar un par de segundos más para que se pueda visualizar la información un minutito ahí va a salir esperando es normal que se demora un poco tengo un primer pantallazo como lo vemos si ven como la información está totalmente estructurada y no tuve que no tuve que hacer mucho simplemente el Excel lo guardé en su formato correspondiente y al momento de abrir el archivo lo abrí correctamente entonces voy a poner cargar esperamos así mismo un par de segundos más es normal se demora un poquito importar datos y ya tenemos la información estructurada tal cual miren que incluso aquí yo dejo un espacio en blanco y acá me salte a 79 y tal cual lo puse tal cual se va a transferir pero en un formato ccb entonces aquí por ejemplo está con este tema de colores yo le puedo cambiar le puedo quitar eso no hay ningún inconveniente simplemente Excel lo hace automáticamente lo pone así pero si yo quiero lo puedo cambiar y por ejemplo automáticamente sin yo tener que haberle puesto un filtro sin yo tener que haber campo por campo haber especificado algo yo ya tengo aquí por ejemplo puedo buscar la información quiero buscar al funcionario público Marisela a ver si sigue trabajando entonces yo aquí voy a tener verdad así entonces le voy a poder dar clic en las funcionalidades que tenga me aparece solo Armijos Marisela y voy a poder visualizar su teléfono su extensión su correo entre otros sin necesidad de yo tener que descargarme un pdf y yo aquí voy a poder también ir seleccionando la información como yo quiero quizás no la quiero seleccionar por nombre la quiero seleccionar por unidad quiero seleccionar solo a los delegación provincial Galápagos o quiero seleccionar solo a los especialistas de derechos humanos entre otras entonces yo aquí puedo hacer diferentes funcionalidades pero ya aprendimos y si queda la duda de cómo abrir el documento por favor me lo indican igual está grabado para que lo puedan volver a revisar nuevamente igual voy a voy a hacer el paso ¿verdad? estamos en un hagamos como que este es un documento nuevo vamos a datos obtener datos de un archivo desde el texto ccb y elijo mi mi archivo en formato ccb y lo hago entonces así voy a poder visualizar la información correctamente ahora en la práctica cómo se ve esta información porque ustedes ahora lo están viendo en excel pero cómo se lo ve ya cargado dentro de una página web entonces ahora vamos a irnos a una a la página del municipio de Guayaquil esperemos un segundo ok está cargado entonces yo me voy a ir a la ley de transparencia transparencia 2023 voy aquí a abrir la de noviembre a ver si la tienen ya subida perfecto voy a abrir el mismo el mismo este el mismo conjunto de datos para que lo podamos visualizar un segundo aquí lo tienen como artículo 19 en este momento vamos a abrir por ejemplo la estructura orgánica ya entonces vamos vamos otra vez por partes no puse octubre artículo 19 le di clic en este caso estructura orgánica y me encuentro con los tres archivos verdad como ya lo habíamos comentado uno para el conjunto de datos uno para el diccionario y otro para el metadatos los tres en formato ccb por separado entonces yo me quiero bajar el conjunto de datos en este caso me voy a descargar la información le voy a dar clic al conjunto de datos y nuevamente volvemos a lo que ya explicamos si yo le doy clic directamente voy a poder visualizar la información pero la voy a visualizar de esta manera es decir perdón déjenme ver si se está compartiendo déjenme compartir nuevamente ok yo le di clic directamente desde mi pestañita de descargas le di clic que pasa cuando abro ese documento lo voy a ver de esta manera es decir veo la información pero no está no la puedo entender muy bien está un poco todavía desorganizada que voy a hacer el proceso que ya conocemos voy a abrir una nueva pestañita de de mi libro de excel voy a abrir acá aquí tengo mi libro de excel vacío verdad voy a ir a datos obtener datos de un archivo desde el texto ccb voy a buscar en mi descargas aquí debe estar aquí está conjunto de datos lo voy a importar y tenemos el primer pantallazo verdad en este caso repetirles este es el ejemplo de la información que sube el municipio de Guayaquil lo voy a poner sin colores para no confundirnos y ya ahora si visualizamos la información correctamente está estructurada como nos damos cuenta crece hacia abajo aquí en este caso tenemos 30 líneas de datos tenemos aquí la columna número 2 con la unidad total día nivel de proceso gobernante asesoría apoyo administrativo ahora con esta lista un poquito más llena quizás por ejemplo yo aquí sí puedo hacer el ejercicio quizás solo quiero visualizar la dirección administrativa no quiero visualizar las otras direcciones entonces voy a hacer el ejercicio de eliminar esto va a depender netamente ya del ciudadano o de la persona que quiera visualizar la información en este caso yo solo me quiero quedar con dirección administrativa entonces yo voy a ver la línea de datos que corresponde ahora si hubieran obviamente dos direcciones administrativas si hubieran más aquí hubiera hubieran otros datos otros campos entonces ya hemos visualizado desde cómo descargarme de la página de la defensoría del pueblo la propuesta de estos conjuntos de datos o datasets hasta cómo llenarlos cómo ir campo por campo cómo guardarlos en un repositorio cómo guardarlos en formato CSV y cómo visualizarlos y a la vez también hemos visto un ejercicio práctico de una entidad que ya sube la información en formato CSV y cómo se visualiza en su portal ahora bien otra explicación que les quería dar vamos a abrir otro conjunto de datos para que entendamos el tema de los hipervínculos que yo les comentaba de que sí hay enlaces pero son en texto plano lo vamos a visualizar por acá ya les voy a abrir la pestañita mientras por favor si hay alguna consulta estoy atenta mientras abro la otra pestaña una consulta por favor Erika sí claro sí puedo hablar mira no también interrumpía por momentos la reunión porque estoy utilizando el teléfono solo con datos no sé si no escuché esa parte o si puede me puede aclarar como usted en mi caso en la unidad de tesorería en el formato anterior se ponían valores sobre los sobre las textas y todo eso en este nuevo formato ya todo eso se suprime no se pone nada de valores solamente lo que es una solo los nombres dirección bueno lo que usted nos ha indicado esa es mi consulta gracias Erika por la consulta sí exacto ya no se ponen valores a ver puede haber por ejemplo números digamos en el numeral que es de remuneraciones salariales ahí hay un número que también tiene su formato se pone por ejemplo 530.00 560.35 pero no hay valores por ejemplo había una matriz que era sumatoria uno ponía automáticamente ya tenía la fórmula uno ponía los números y se hacía una autosuma eso no puede haber dentro de los conjuntos de datos no puede haber este tipo de suma de valores solo puede haber los números valores como tal cuando menciono por ejemplo en el tema de remuneraciones en el tema cuando son contratos y se pone el monto del contrato ahí sí van a haber valores pero no como antes había en las matrices en donde se sumaba automáticamente o ya había una fórmula de por medio porque como comenté este tipo de formatos son de tipo estructurado y planos son planos son muy sencillos no tienen ni colores al momento ya de guardarlo como CCB no tienen autosumas no tienen hipervínculos que ahora vamos a conocer a qué nos referimos con esto entonces ese también es un cambio que se realiza al momento de utilizar este formato voy a compartir si otra consulta o no gracias por la aclaración listo de nada voy a compartir nuevamente ya me descargué el del el conjunto de datos del mecanismo de rendición de cuentas lo descargué aquí en mi misma pestaña para para hacer el ejercicio a ver si estamos compartiendo bien pantalla sí perfecto entonces ya lo descargué como el proceso que ya conocimos lo hice desde datos puse obtener datos de un archivo desde el texto texto o CCB y lo abrí aquí en mi pestañita entonces yo tengo aquí el nombre del mecanismo el número de certificado y periodo y aquí está el enlace ¿verdad? nos damos cuenta que este es un enlace que está tal cual copiado y pegado como se puede visualizar dentro del navegador de Google es decir yo aquí no tengo un hipervínculo el hipervínculo significa cuando yo modifico el enlace y por ejemplo aquí le pongo mecanismo de rendición de cuenta entonces uno da clic y claro te lleva a la misma página pero eso cuando uno ya hace esos cambios en los enlaces ya no es un texto plano ya no es un vínculo como tal un enlace completo sino que es modificado y esto vendría a ser un hipervínculo que no lo puedo poner entonces como yo voy a poner mis enlaces en mis conjuntos de datos lo que voy a hacer directamente es copiar y pegar el enlace como tal como aparece en mi navegador y lo voy a poner en mi conjunto de datos esto puede ser aquí si puede ser un pdf por ejemplo porque como comentaba hay información que aún se va a seguir presentando en pdf que no es que vamos a dejar de utilizarlo simplemente es la forma los numerales del artículo 19 y también de las obligaciones específicas que se presenta diferente en todo caso los enlaces se tienen que visualizar de esta manera incluso vemos por ejemplo todo 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 el enlace desde el https dos puntos slash slash w o y aquí el punto go es todo el enlace como tal todo el enlace solo tenemos que copiar y pegar dentro del sin ediciones no tiene que ser un hipervínculo no tenemos que cambiar el vínculo ni nombrarlo de otra manera eso que quedaba pendiente el tema de hipervínculos al momento de utilizar en formatos csv voy a dejar de compartir quizás quizás tienen alguna consulta mientras igual ya hemos visto diferentes tipos de a ver acá me parece que hay más hay más preguntas estas matrices se van a subir el 30 de cada mes en la información corresponde a noviembre ya no se suba en diciembre como se lo solía hacer a ver respecto a la pregunta de cuándo se sube la información hasta que no está el reglamento yo no puedo asegurarle 100% pero lo que se está realizando se está tratando de pedir desde la defensoría del pueblo es que por ejemplo tienen hasta el 31 de diciembre para subir la información de noviembre es decir hasta el último día de cada mes para subir la información correspondiente ya no tienen hasta los primeros días del mes sino hasta el último día del mes para subir la información de noviembre repito 31 de diciembre para subir la información correspondiente a noviembre 31 de enero para subir la información correspondiente a diciembre la información de noviembre se sube en el mes de diciembre eso no ha cambiado bueno aquí ya están respondiendo a ver en el dataset procesos de contratación pública las informas cuantías no tienen código ni tampoco etapa debemos dejar en blanco esos espacios además en la matriz anterior se hacía la sumatoria de todas las ínfimas cuantías ah claro podemos igual visualizar si quieren ese numeral claro ahí está justamente Erika hizo la consulta respecto a los valores aquí José Luis también nos ponía que antes se hacía la sumatoria de todas las ínfimas realizadas en el mes y como ya justamente le estaba respondiendo a Erika ya no hay esta autosuma dentro de los conjuntos de datos porque al momento de hablar de textos planos no hacemos sumas simplemente ponemos los datos tal cual en forma estructurada que crecen verticalmente que está organizado entonces no podemos tener fórmulas dentro del archivo por eso es que ya no se realizan estas autosumas ni vemos estos casos que antes se visualizaban en las matrices la apertura del archivo a ver alguien me consultaba podemos hacerlo nuevamente la apertura del archivo si me puedes especificar por favor te refieres a abrir el archivo CSV perdón que no no diga el nombre pero está como técnico entonces no sé a quién se refiere sí la información se la voy a compartir a Marisela por ahí también veo para que se la pueda compartir a todos a la institución sepa como apertura ya que si fuera un usuario externo que poco conoce correcto sí la persona que sea técnico también nos hace una acotación muy interesante y que justamente también nosotros estamos dando esa recomendación a la defensoría es que los talleres por ejemplo acompañamientos como el que estamos haciendo en este momento no solo se lo haga con las instituciones que son quienes suben la información sino también con la ciudadanía primero todavía falta este culturizar mucho sobre este tipo de formatos desde que son datos abiertos porque se utiliza CSV entonces este acompañamiento también va de la mano con una campaña que no solo va dirigida a funcionarios sino también a ciudadanos sobre el uso de estos tipos de formatos y también estamos pensando desde Fundapi tenemos estamos trabajando en una plataforma donde vamos a poner preguntas frecuentes respecto a la Lota IP y la idea justamente es no solo responder a las preguntas frecuentes desde el punto de vista de funcionarios y ciudadanos sino también subir por ejemplo videos cortos digamos por ejemplo un extracto de esta capacitación de este taller y para que la gente entienda por ejemplo cómo abrir el archivo CSV cómo guardo un archivo Excel a formato CSV entonces videos por ejemplo de un minutito donde yo pueda explicar al ciudadano también cómo funcionan estos archivos a ver la grabación si por favor me lleva a preguntar veamos ese numeral en cuanto a lo ok ya lo vamos a abrir muy buenas disculpas podemos realizar el número ok ya lo vamos a abrir sí solo respecto al respecto a la pasión y la doy paso creo que alguien quiere hacer otra consulta como mencionaba aún no está el reglamento sin embargo ustedes pueden visualizar que ya hay instituciones que lo están realizando que ya están subiendo la información en los formatos correspondientes por ejemplo que acabamos de visualizar el municipio de Guayaquil pero como tal todavía no existe la obligación hasta que no esté el reglamento la idea justamente es que hacia enero del 2024 como lo mencionan ya las instituciones estén subiendo la información pero como hace poco se comenzó con la socialización de este tipo de del uso del estándar de datos abiertos entendemos que igual todavía se está procesando y también sabemos que es un reto para muchos gas si alguien perdón alguien quería aperturar el micrófono no sé si es quien todavía está alzando la mano antes de continuar con el tema de las ínfimas cuantías Ericka y con todos y todas bueno ya que no no parece que no va a hablar de la persona que había alzado la mano quería compartirles algo el tema de poder hacer o que todas las instituciones ya tengan las matrices estas perdón este nuevo conjunto de datos estas nuevas matrices le vamos a llamar porque todavía no nos desadaptamos a ese término del tema de la lota y es porque ya los informes anuales se va a realizar en el mes de enero la nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública determina que es en el mes de enero donde se va a realizar este informe entonces para ese informe vamos a tomar las matrices que hemos subido y nuestros links de transparencia en el mes de diciembre por eso es que es tan importante esta capacitación y aprovecho la oportunidad también para agradecerte Ericka por este espacio a ustedes de la fundación Fundapi que son quienes como habías manifestado han ayudado a construir prácticamente estas herramientas y por eso es que es tan importante que todas y todas las instituciones públicas que están obligadas a transparentar de esta forma la información puedan tener las matrices subidas ya en el mes de diciembre porque eso les va a servir para que en el mes de enero puedan realizar el informe anual que gracias Marisela por la aclaración acá a ver era queríamos visualizar el de contratos colectivos vigentes y reformas me parece si me confirman porfa déjeme a ver si es pantalla a ver vamos acá ah bueno voy yendo a compartir para compartir las pantallas porque por ahí alguien también me dijo que vuelva que vuelva a hacer el proceso de cómo abrir el archivo entonces aprovecho y hago las dos cosas entonces estoy aquí por ejemplo en una pestañita de excel en este caso acá tengo otras porque estamos haciendo la práctica pero supongamos que simplemente es una hoja de excel es solo una pestaña me voy a datos obtener datos de un archivo desde el texto ccb voy a abrir aquí ya tengo yo descargado el conjunto de datos que me estaba pidiendo uno de los compañeros lo voy a importar en este caso para el municipio de Guayaquil por ejemplo se ha puesto no aplica no aplica no aplica no hay en este momento fechas de suscripción al contrato o enlaces porque no existe el contrato para este mes al menos voy aquí a en este momento no tiene información todavía subida pero por ejemplo de esta manera se puede también es un ejemplo de cómo se puede visualizar la información cuando no la hay o cuando no corresponde a la entidad también lo podemos hacer de esta manera y la vamos a visualizar así igual la información se presenta de forma estructurada y como ya habíamos como ya habíamos comentado ya no tenemos la matriz que antes se utilizaba con una sumatoria es decir ya los campos tenían fórmulas y automáticamente se hacía una autosuma y en el tercer campo se hacía salía el valor correspondiente eso ya no lo tenemos porque como comentábamos al momento de utilizar este tipo de formatos no podemos tener fórmulas dentro del mismo dentro del archivo ni tampoco podemos tener otras como ya habíamos comentado de comillas comas hipervínculos entre otros entonces por ejemplo aquí tenemos una columna que dice enlace para descargar aquí va a ser lo mismo como ya lo visualizamos antes en donde nosotros ponemos el enlace directamente es decir copiamos y pegamos el navegador y lo ponemos en nuestro campo que corresponde me sale diferente al momento de importar que 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 pasa en el dispositivo sale sale algún tipo de error o la información no sale que que sale diferente a ver cuántos archivos hay que subir ahora lo que vamos a visualizar en práctica preferiblemente me dan un segundito por favor un segundito un segundito un segundito un segundito listo mil disculpas entonces aquí por ejemplo vemos todos los conjuntos de datos para el artículo 19 a ver déjenme cerrar esta pestañita para visualizar bien texto listo ya en este caso tenemos los 24 datasets y aparte tenemos en este caso para obligaciones específicas que ya no corresponde al artículo 19 sino que corresponde a la información que deben de subir los GATS tenemos dos dos literalismas en este caso del artículo 24 para los gobiernos autónomos descentralizados ellos también están ya subiendo la información correspondiente en conjunto de datos diccionario y metadatos y asimismo acá en el 24.1 este para el caso de obligaciones específicas de los gobiernos autónomos descentralizados repito esto no corresponde al artículo 19 pero sí para los GATS entonces más o menos como esto tendrían que tener en la página web las entidades separado del 1.1 con la estructura orgánica 1.2 que está unido con 1.3 que es la base legal regulaciones procedimientos 1.4 metas y objetivos acá bueno ellos han saltado por acá abajo tienen el tres remuneraciones ingresos adicionales detalles comisiones servicios formularios presupuesto de la institución entre otros pero algo similar a esto es lo que nosotros visualizaríamos en otras en otros portales en otras páginas al momento de subir la información y por ejemplo en este tema de bases y regulaciones visualizamos que no no hay información que todavía se ha subido dentro de la página web que está en cero pero ahí quizás se lo podría visualizar si en el siguiente mes se sube la información o no por ejemplo aquí no se ha subido y ahí bueno ya viene el tema de la evaluación de cuánta información se sube si la información está completa y completa una consulta que la información del mes de noviembre solo se debe presentar en el formato CCB gracias por su ayuda a ver como comentaba como no está el reglamento aún no hay en sí la obligación como tal de subirla en formato CCB pero sí es lo ideal y es lo que estamos esperando que ya la información se suba de esta manera como la estamos visualizando en este momento es decir que ya existan los tres enlaces a los archivos correspondientes porque como ya se está trabajando en el desarrollo de la segunda versión del portal nacional de transparencia la idea justamente es que también podamos publicar ahí y para poder publicar ahí sí vamos a necesitar que los archivos estén en los formatos correspondientes entonces si luego de este de este taller de esta capacitación ustedes ya piensan que ya tienen un poco más reforzados los conocimientos y ya han quedado aclaradas otras dudas lo pueden realizar y ya pueden ir subiendo la información de la forma en la que se ha mostrado el día de hoy no sé si quizás ahí para ir finalizando alguna otra consulta algún otro tema igual cualquier cosa yo estoy en contacto con Marisela si llega a haber si llega a haber otras consultas al respecto pero por ahora finalizaríamos la idea justamente de seguir en comunicación y seguir dando brindando este acompañamiento técnico a las entidades en caso de ser necesario quizás este puede ser el primer taller de otros que puedan haber quizás ya hacia enero por temas de agenda ya este mes es un poco más complicado pero hasta ahí quedaríamos Marisela no sé si algo más que acotar no más bien agradecerte totalmente Erika realmente hoy día hemos hecho un ejercicio práctico que era lo que nos faltaba a muchos inclusive como yo le había manifestado a muchos técnicos de las diferentes instituciones nosotros como Defensoría del Pueblo también estamos aprendiendo estos nuevos formatos estas nuevas formas de llenar los conjuntos de datos es muy como que al principio es un poco confuso pero decirles y animarles a todas y todos a que realmente sigamos capacitándonos en estos temas también tenemos la página de la Defensoría del Pueblo tenemos una matriz perdón una guía una guía que nos va a servir muchísimo les estoy pasando a todas las instituciones públicas ya se ha hecho llegar a las máximas autoridades sin embargo no son los técnicos las técnicas en realidad las que día a día llevan este este tema y estoy haciendo llegar a cada uno de ellos también esta guía que tenemos la guía metodológica para el tema de llenado también de de estas nuevas herramientas que tenemos para el cumplimiento de la lota y agradecerte infinitamente estimada Erika a Fundapi también por el acompañamiento por este asesoramiento y que esta grabación también nos hagas llegar porque sin duda vamos a quererla revisar nuevamente y ir también haciendo el ejercicio práctico en cada una de las instituciones muchísimas gracias y también gracias a ti Marisela con todo gusto siempre brindarles un apoyo desde Fundapi voy a dejar mi contacto de igual manera aunque también se lo pueden pedir a Marisela en todo caso este es mi número me pueden escribir ahí está ahí está mi número de contacto cualquier cosa por favor si desde los diferentes parroquiales tienen alguna duda consulta algún tema extra en temas de acompañamiento pueden comunicarse conmigo por cualquier tema para quizás conversarlo y ver si podemos seguir aportando en esa línea por mi lado agradecerles espero que el día de hoy haya quedado algunos temas bastante claros sabemos que igual van a seguir surgiendo muchísimas más dudas esto es totalmente normal al ser un tema nuevo para muchos entonces la idea como comentaba es seguir acompañando en este proceso no solo brindarles el estándar sino también explicar a socializar poder acompañarlos en la aplicación de esto entonces gracias a ti Marisela y gracias a todos por la jornada del día hoy por las consultas por participar activamente le haría llegar esta grabación a Marisela para que la puedan revisar igual nuevamente muchas gracias a todos y que tengan un excelente día gracias gracias ok gracias hasta luego gracias 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 por ver el video.